Yo la había visto en el bocillo Había perdido en el amor Tiempo de alguna forma me salía con la vida Voy, 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 perdido Y estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado un tarabaco con mi orgullo Hoy no hay perdido Estoy llorando y en mi vida grito Y Obregón canta, dice Duele mucho Duele ser enfermo Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Gracias por tantas bendiciones Para esta noche Nunca había perdido en el amor Y seguimos cantando, dice Y seguimos cantando, dice Oye Mi dolor, mi amargura Duele Duele ser enfermo Duele lo que más me duele Es vivir sin tu amor Y cantando, dice Duele mucho Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Gracias Otra vez Gracias Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video